La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tenemos el honor de dar a ustedes la más cordial bienvenida a este acto de revelación del nuevo monumento a la maestra Beatriz González Ortega, heroína de la batalla de Zacatecas. Yo soy José Enciso Contreras y trabajo en la unidad de investigaciones históricas y jurídicas del Poder Judicial del Estado. Doña Beatriz González Ortega, conocida en el mundo zacatecano como Beatrizita, debe caracterizarse ante todas cosas como una educadora. Un asunto que es digno de resaltarse es su ascendencia, lo que se revela a partir de sus apellidos. Tiene un apellido compuesto, González Ortega, que hereda de su descendencia, digamos indirecta, del clan González Ortega, de un hermano del general Jesús González Ortega, que como todos sabemos, fue el prominente héroe de la guerra de reforma. De tal manera que Beatrizita, una vez que nace, obviamente en el Teul de González Ortega, donde hace sus primeros estudios, los continúa en Jerez, obtiene una beca por parte del gobierno del Estado, que en tiempos porfirianos fue encabezado durante 16 años, como buen porfirista, por el general Jesús Arechiga. Jesús Arechiga Mojarro fue un liberal que había combatido bajo las órdenes de González Ortega en su juventud. Eso explica el porqué se le da una beca a Beatrizita para que, siendo huérfana de padre, se egrese como profesora en la normal de Zacatecas. Su vida la dedica a la educación. Creo yo que, más allá de esa aureola aristocrático-liberal que poseía, fueron sus dotes personales. Su vocación de servicio por los chavos, por los niños, lo que la lleva a ocupar un lugar importante en la cultura urbana zacatecana del siglo XIX. Para mí es un verdadero honor el que se debele hoy esta escultura de mi tía bisabuela, que tuvo una gran cantidad de méritos. Yo quisiera ahondar un poco en lo que la maestra mencionó. Beatriz fue siempre una mujer sumamente discreta. Y quizá algo que no se ha dado el énfasis es en todo el tiempo que sirvió en la docencia en México y que fue reconocida de muchas maneras, incluyendo la presea Belisario Domínguez. Más tarde, según sabemos, y después del trago amargo que pasa en la Revolución Mexicana, pasó a vivir al Distrito Federal, en donde se incorpora también a trabajar en una escuela liberal, la Lerdo de Tejada, en donde labora por más de 20 años. Finalmente, en investigaciones que hemos realizado y que ya están publicadas, tenemos nuestra versión de los hechos, pero claro que tuvo un desencuentro con el general Villa. Como pudiera ser un choque cultural entre un porfirista y el villista. Me gusta esa idea de honrar a la gente que dio educación y primeras letras a los niños. Se me hace algo digno de conmemorarse y de tenerse en el recuerdo de los catecanos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.